Aquí hay un video, perdón, un correo electrónico de la señora María Corina Machado. La cuenta de la señora María Corina Machado, aquí está, 77gaya.gmail.com. Esta señora María Corina Machado le escribe un correo electrónico en fecha 23 de marzo de 2014, a las 6 y 19 de la tarde, al señor Gustavo Tarre, supuesto abogado constitucionalista, supuesto profesor de derecho constitucional en la Universidad Central de Venezuela. Supuesto demócrata y supuesto cristiano, porque es o ha sido militante de la democracia cristiana venezolana y de los partidos demócratas cristianos por años. ¿Qué demócrata, qué cristiano está de acuerdo con un baño de sangre? Él. ¿Qué demócrata, qué cristiano está de acuerdo con el magnicidio? Ella y él. ¿Qué venezolano, qué ser humano está de acuerdo con la violencia, con el asesinato de hermanas y de hermanos, contra hermanas y contra hermanos? Miren lo que escribe la señora Machado. Mientras Leopoldo está aislado y vejado en esa celda de la guardia pretoriana del régimen, y yo ando comprometiendo mi tranquilidad, exponiéndome para que el patán de Diosdado, nuestro hermano Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, que ha llevado un denodado esfuerzo para defender precisamente la democracia, la constitución, las leyes y las instituciones de la República, y su combo, la agarren conmigo en la AN, hay unos que lo que hacen es enviar declaraciones formales y tweets. Aquí notamos el juego de doble rol, el policía bueno, el policía malo. Ellos, magnicidas, golpistas, violentos, y hay otros que hacen el papel de policía bueno. No, ya yo lo decidí, y esta lucha es hasta que este régimen se vaya y le cumplamos a nuestros amigos en el mundo. Le escribe la señora María Machado al señor Gustavo Tarre, que tiene un correo electrónico, también sujeto a la investigación criminal y penal de la justicia venezolana, gtarre.gmail.com. Si me fui a San Cristóbal y me expuse en la OEA, ahí está reconociendo lo que ya es público y notorio, que fue nombrada embajadora de un país extranjero, Panamá, y en consecuencia, al ser nombrada embajadora, de forma voluntaria y espontánea, renunció a su curul como diputado del Parlamento venezolano. Si me fui a San Cristóbal y me expuse en la OEA, no le tengo miedo a nadie. Oído al tambor, y por favor, en un cierto país del norte de este continente, que se traduzca esto que ahora voy a leer, al idioma inglés. Ya Kevin Whitaker me reconfirmó el apoyo e indicó los nuevos pasos. Contamos con una chequera más fuerte que la del régimen para romper el anillo de seguridad internacional que ellos mismos han creado a punta de la plata regalada de todos los venezolanos. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. ¿Quién es el señor Kevin Whitaker? Este señor, Kevin Whitaker, fue nombrado el primero de abril del año 2014 por el Senado de los Estados Unidos, que confirmó su nombramiento de un oficial de carrera del Servicio Exterior llamado Kevin Whitaker como embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en la hermana República de Colombia. Fue nominado para el cargo por el presidente Barack Obama el 19 de septiembre del 2013 y juramentado el pasado 28 de abril. Su experiencia principal, América Latina, El Salvador y Francia. Y trabajó como oficial político en Jamaica y en Honduras. Y además, en el 2005 fue nombrado jefe adjunto de la misión de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Cabe preguntarse, ¿sabía el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica que la ultraderecha venezolana, cuando intenta sus eventos criminales, violatorios de la Constitución, de la paz, de la democracia, pide instrucciones y autorización a un oficial del Departamento de Estado norteamericano? Lo sabe el señor presidente Barack Obama. Lo sabe el señor secretario de Estado John Kerry. Lo sabe la señora subsecretaria para asuntos hemisféricos Roberta Jacobson. O este señor, Kevin Whittaker, actúa motu proprio. Porque aparece en otros pruebas que lo incriminan. Tenemos muchísimos correos electrónicos.